Señor mi Dios Grande es tu nombre y poderoso Grande eres tu Señor Grande eres tu Te creaste el hombre sobre la tierra Dándole vida Tu fiel promesa siempre ha sido para mi Una esperanza que me hace sentir feliz Una alegría dentro de mi corazón Que no comprendo Mas se muy bien que por tu amor yo soy feliz Que tu eres la razón de mi existir Servirte quiero con todo mi corazón Con todo el corazón Gracias Señor Porque contigo tengo todo Eres la luz Que alumbra mi camino Confiado estoy que tu amor nunca me abandona Que vas conmigo Que vas conmigo Tu fiel promesa siempre ha sido para mi Una esperanza que me hace sentir feliz Una alegría dentro de mi corazón Que no comprendo Que no comprendo Mas se muy bien que por tu amor yo soy feliz Que tu eres la razón de mi existir Servirte quiero con todo mi corazón Con todo el corazón Con todo el corazón ¡Oh, oh, oh!